¡Acción! ¡Sin Miedo! Lado S De parte de todo el equipo de Sin Miedo Le queremos desear felices fiestas Hoy, Juguito Flores ¡Acción! Sin Miedo Juguito Flores El Super Mi Vida ¡Ahí vamos! Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar en la locura Tal vez vas a creer que ha sido en vano el paso por la vida Y no tienes que esperar que tú te cansas de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos Para consolarme ¡Oh! Y que voy a consolarme si yo Aún junto a ti debo sentir conciencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Debo reconocer que estás pensando en él Y desahogar tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo sientes la lástima Si lastimas yo debería sentir por ti Yo te necesito Yo te necesito Solo tú podrías darme Tanto silencio Que me ahoga la vida Regresa junto a mí Me envuelve junto a mí Yo que daría la vida Por ti Yo que sería incapaz De hacerte daño La voz va a dar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño te causó Que injusta eres Mi amor Sin miedo Juguito de flores El super mi vida Para vos esto es lo que he querido Sin miedo Me despertó el aire frío De aquella mañana Sin sospechar que a mi lado Tú ya no estabas Sin despedirte de mí Te habías marchado Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto Setado en la cama Lágrimas por mi mejilla Mojaban la almohada Hago muy bien Pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías Estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Hay como el pico a mi corazón Que me engañaba con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir Con otro hombre Vamos sin miedo Huguito Flores El super mi vida A todos los amigos Sin miedo Gracias de corazón Como me hace daño Mujer No existe amor perfecto Y empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te perdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Te olvides de tu sonrisa Y borra de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego te marchaste Si hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba A que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura ¿Qué hubieras sido antes? Así yo no tendría Estas ganas De rogarte Sin miedo Puguitos flores En super mi vida ¡Gracias! 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 Debo decirte Que no me da gusto Verte Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo pensaba No volver A ver tu cara Si me preguntas Que por qué Dejé de amarte Que ya mis ojos Que ya mis ojos No te miran Como antes No me interesa No me interesa Volver contigo Si te olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Nunca me faltaba Como un tonto Me humillaba Y tú de cerca Con que algo Me faltaba Más comprendí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas Tú Vamos muchachos Sin miedo Puguitos flores El super mi vida Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Yo te soplé tal Cuando yo vivo Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al retar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quién querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Seguimos las palmas Seguimos las palmas Sin miedo Puguitos flores El super mi vida Te estoy tomando Para olvidar Pero ese vino Me sabe mal Me sabe a mal Porque a veces Lo que le ha dado Se va al sabor Son mis lágrimas Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro Dormir sin ti Te juro Es muy duro Dormir sin ti Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro Dormir sin ti Te juro Es muy duro Dormir sin ti Sin miedo, poquitos flores, el súper es mi vida Tres noches he pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tu sentimiento Con las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, por un otro toque y ya parece un siglo Comarte y al usar tu santo llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto recuerdo habrá tu alma, lo pecado inmundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañabas, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A quien no puedo mentir yo, tantas veces pasé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme, solo vistes el fin Si pudieras oír hoy y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí Solo pienso en ti, ven de mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven de mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Sin miedo, juguito, flores, super en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial Que más podía pedir, encontré la felicidad Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo, te hace sombra el corazón Hoy se cumple una, que ya no me ve Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Siempre, es que pienso en ti, y en lo que perdí Quisiera de mí, haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Aunque yo Cómo duele Vamos, 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 vamos Sin miedo Juguito, flores El super, mi vida Le dije al cielo que te pise y empezó Llorar Llorar Seguro se oculto del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Así en ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente No habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrar todos mis defectos Y ahora que estás sola a ti Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti Con la palma Con la palma Quiero saber si te duele lo mismo Gracias.